Vamos a tomar contacto ahora con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad, está en línea Andrea Malia Vía Barrena. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Andrea, ¿cuáles han sido las actividades culturales de este fin de semana? Bueno, estuvimos, por un lado, realizando una pintada por Ni Una Menos, organizado por todos los profesores y los chicos de ruidos de la Secretaría de Juventud y por los profesores de los talleres de acá de Cultura. Esto fue el sábado a las 14 horas en el lateral del galpón. Bueno, les faltan algunos detalles a durar, pero la verdad que está quedando muy lindo, lo pueden pasar a ver cuando quieran. Se iban a terminar estos detalles el día de hoy, pero bueno, por la lluvia seguramente no se va a poder y vamos a estar haciéndolo en el transcurso de la semana. Así que fue una jornada muy linda, compartida con todos los chicos que asisten a los talleres de ruidos en la Secretaría de Juventud, más los profesores de Cultura. Y bueno, la verdad que está plasmado en la pared lateral del galpón municipal, en de Ancunes y Gardes, para que lo puedan ver y apoyar esta importante causa, por supuesto. Y también tuvimos el encuentro de bandas que se organizaba para conmemorar los 30 años de la banda municipal. Y la verdad que, como siempre, bueno, es algo muy emotivo. Se hizo como un recorrido. El profesor Cristian Galeano, el director de la banda, había preparado un video con toda la historia de la banda. Así que, bueno, muchos de ellos emocionados. Había también alumnos de otros años de la banda. Y por supuesto los que están actualmente, que la verdad que habían preparado un repertorio que salió muy, muy lindo. Estaban invitados también dos bandas, una de Intenderte Alvear y otra de Bolívar. Y bueno, después se vinieron a comer unas empanadas al galpón municipal para festejar los 30 años de la trayectoria de la banda. Y el jueves también llegaron del viaje que realizaron todos los ganadores de Barlovento. Así que, bueno, la verdad que vinieron muy, muy contentos. Todos disfrutaron muchísimo. A pesar de que no les tocaron días lindos, la pasaron bárbaro. Y todos vinieron muy contentos con este viaje compartido entre 13 municipios que conforman Barlovento de desafío cultural. Bien. Andrea, ¿qué es lo que se viene para los próximos días? Bueno, vamos a tener el fin de semana que viene, el sábado, un forrón criollo que va a ser en el parque. La verdad que va a ser un fogón, un festejo muy lindo del Día de la Tradición porque va a haber muchos artistas locales. En este momento justo no tengo acá el afiche como para nombrarlos, pero en el transcurso de la semana lo podemos hacer. Y bueno, la verdad que es un lindo trabajo. Estamos organizándolo en conjunto con Raúl Sánchez. Y van a estar presentes también los grupos de danza. Va a haber diferentes locutores que están trabajando cada uno en distintos programas de radio donde hacen programas folclóricos. Así que, bueno, seguramente ojalá que el clima acompañe porque es una muy, muy linda propuesta con muchos artistas, como te decía, locales. Va a haber una cantina a cargo de Peña La Valeria. Y por supuesto la entrada, como siempre, va a ser libre y gratuita. Bien. Finalmente, Andrea, ¿ya se trabaja en la organización de la muestra de todos los talleres que se hace habitualmente a fin de año? Sí, sí, sí. Esto va a ser el domingo 27 de noviembre en el Parque General San Martín. Y bueno, se están preparando muchísimo todos los talleristas. La verdad que están preparando unas cosas lindísimas para este cierre. El año pasado estuvo muy, muy lindo. También fue bueno el cambio de hacerlo en la plaza al parque. Es como que en el parque se disfruta más. El tema de tener el escenario y ese anfiteatro suma muchísimo. Así que, bueno, ya sabiendo todo el espacio que tienen para presentarse, no solo va a haber cosas arriba del escenario, sino la parte estática de los talleres de pintura, de arte, de distintas actividades que son para exponer o para mostrar los trabajos. Y después en el escenario todo lo que es más dinámico, con música, danza, circo, todos los talleres se van a estar presentando allí. Bien. Andrea, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información y estaremos en contacto en la semana nuevamente para reiterar las actividades que se vienen. Bueno.